El presidente del gobierno reúne todas las cualidades que un líder no debería tener nunca. Hablaba Ignacio cuando lo comentabas de que debería haber sido generoso, por ejemplo, yendo al funeral. Y yo estoy pensando que debería haber sido generoso también, por ejemplo, yendo a visitar IFEMA o uno de los hospitales de Madrid. Si no quería visitar IFEMA por aquello de que no quería vincularse con algo que hiciera el Partido Popular en la Comunidad de Madrid, pues algún hospital, que hay muchos en la Comunidad de Madrid, que están muy cerquita de Moncloa, ni eso hizo. Y es una muestra de humanidad, efectivamente, cosa que se hizo el rey y algunos de sus ministros. O sea, que es un gesto de humanidad que debe tener la persona que, como decía también Ignacio, está representando a todos los españoles y no solo una parte. Yo termino con esto. Efectivamente, puede que tenga algo de razón Sánchez en que el PASOC ha terminado casi desapareciendo por pactar con el centro derecha. Pero yo me estoy preguntando si no estará llevando este señor al Partido Socialista Obrero Español a una futura desaparición por pactar con la extrema izquierda. Porque se le están pegando todos los dejes, el deje de no ir al funeral es uno, que le está contagiando a Pablo Iglesias, su vicepresidente. De ese radicalismo. Efectivamente. O sea, no estamos consiguiendo que Pedro Sánchez o el Partido Socialista modere a la izquierda radical. Lo que estamos viendo es que la izquierda radical está moderando a un partido socialista que ha sido un partido de gobierno históricamente en España. Y que da pena ya.